Vamos a simular la mechita con la cana y obviamente regresar a su base natural, que podemos ver que es un castaño, ¿no? Y la clienta decide, yo no decidí cortar su cabeza, porque hay una polémica que es que ¿por qué no? ¿Por qué corta el pelo? ¿Por qué corta el pelo? Entonces, vista panorámica para ver cómo queda, vas a rejuvenecer, cuando volvemos a la natural se rejuvenece. Y a pesar de que está decolorado, obviamente nos llega a ese blanco blanco y nos queda súper pequeño. Perfecto. Mostremos la altura de decoloración, para que vean cuál es la correcta para hacer un cana de verse. Esta es la altura de decoloración para hacer un cana de verse. No, tiene que la mecha asimilar a la cana, porque si no, nunca va a poder confundirse. Rosa. Perfecto. Aquí estamos con Rosa y su diseño, cana reverse. Miremos cómo quedó. Hermoso. Miremos, ahora se va a ver ella. Y no debe de arreglarte, ya nunca más un baño de color, o resaltar las caribes comunes. Ahora, resaltar, después no resaltar, porque disimula igual a la cana. O sea, cuando vayas saliendo, al contrario, les resaltamos y les ocultamos. ¿Mira mi amor? Sí, sí, se veía lo que quería. ¿Qué tal? abrimos por acá, se ve el diseño, hermoso hermoso, hermoso me encanta el que decía te van a hacer perder el tono de tu caballo porque me encantaba mi caballo, mi caballo y mi sabata y el me decía, no, no lo pierdas puede crecer un poco claro, pero va yendo en la escala del tono exactamente, en la escala del tono exactamente, gracias por ver no, gracias a ti, sinceramente gracias no sé por la paciencia aquel que me está grabando no me ha tenido mucha paciencia porque tengo mucho cabello vienes Belén de Madrid y que te vas a hacer lo que quieras me encanta tu pelo, o sea, me parece como un auténtico espectáculo pelo rizado, pero no lo llevas nunca o casi nunca rizado es que no va, es que no va es que buscas la comodidad a ver, le vea como como aquí vale te voy a derrizar el pelo te lo voy a derrizar suavemente que yo no soy muy de alisadores no he visto ninguno en las redes no me gustan cuando hay color en el cabello aquí ya no hay color mira, tengo un sueño porque como no veo de lejos sin gafas me están dando un sueño pelo una no quiero cambio un 3, un 4 un 4 quieres cambiar? en tu caso en tu caso tienes un pelo tremendamente grueso y además de grueso es un cabello poco poroso y a pesar de estar teñido tiene una resistencia alucinante vamos a optar por derrizar el cabello para eliminar volumen con un desenrizante suave después vamos a hacer una coloración ácida que se llaman coloraciones demi permanentes donde vamos a integrar tus canas vamos a hacer un clave y cal y ya no hay nada me dijeron que las mechas ya habían pasado de moda es algo que a esta clienta no le importa vino desde otra ciudad solo para hacerse esta técnica así que tomamos secciones totalmente diagonales hasta formar un triángulo en la parte superior esta técnica lleva algodón tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo que es realmente lo que nos ayuda a que el crecimiento nos quede perfecto y con lo que nos va sobrando pues les vamos a aplicar una base que para mi preferencia 6.1 y poder neutralizar ese naranja en la decoloración obtuvimos 10 de 10 así que esta técnica lleva mucho tiempo de trabajo debemos ser muy meticulosos para que el crecimiento no se nos manche yo creo que por eso es una de las razones que el profesional dejó de hacer esta técnica no es que haya pasado de moda espero me confirmen ahí en los comentarios porque para mi fue una de las primeras técnicas en mi carrera profesional hace más de 15 años cuanto creen que lleva esta técnica lleva demasiado en el mercado así que gracias a toda mi hermosa gente de Madrid ya saben nos vemos en Barcelona besitos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!